Señor, abre mis labios. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rigen los pueblos con rectitud, y gobierna las naciones de la tierra. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor es bueno, bendecid su nombre. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios, bendecid su nombre, bendecid su nombre. Gloria al Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo, como era en el principio, Dios mío, bendecid su nombre. Or, el Señor no lo creyente, no lo despegado. Or, por el amor, el rey, que todo el pecado. Or, por el amor, el rey, que todo el corazón. Or, por el amor, el rey, que todo el pecado. Or, por el amor, el rey, que todo el pecado. Amén. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Amén. 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 Señor, alabar a tu Dios, hervirá tu mensaje a la tierra, glorífica al Señor, me gustaré, alabar a tu Dios, Señor, que ha reforzado los hermosos de tus fuerzas, que ha bebecido a tus hijos dentro de mí, ha puesto paz en tus fronteras, desgracia con flor de águilas, hervirá su mensaje a la tierra, y su palabra torre de Dios, manda a la tierra y como nada, es paz que la escarcha como ceniza, danza el aire en lleno como viva en paz, y con el frío con peladas aguas, en mi amor a orden y se derrite, sopla su aliento y corre, con el frío con la tierra, y su palabra torre de Dios, hervirá tu mensaje a la tierra, y con el frío con el frío, hervirá tu mensaje a la tierra, Como eres el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y honra a tu Dios, de que a su encorte a la tierra. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará a la gracia de Dios. El Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Vivo al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Por la entrañable misericordia. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Bendito sea el Señor. Es la salvación que nos lleva de nuestros enemigos y del amor de todos los que nos odian. A realizarnos y la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su salvaje al sol, y el curamiento que cura nuestro Padre ahora. ¡Gracias por ver el video! 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 Salve, oh Reina. Salve, oh Reina. Salve de misericordia y la dulzura y esperanza nuestra. Salve de misericordia 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 y esperanza nuestra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y tu salvación entre los pueblos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Estén con todos ustedes. Gracias. Gracias. Yo ruego a Santa María, Gracias. 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 Oremos. Señor Dios. Dios, que quisiste que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al gente humano. Amén. 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 La ley del Señor es perfecta del todo, y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor, y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor, hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor, para alumbrar el camino. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. La voluntad de Dios es santa, y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos, y eternamente justos. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor. Y más dulces que la miel de un pan al que gotea. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. De hecho son los que cumplen la palabra del Señor, con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Amén. 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 hombre que oye la palabra del reino y no la entiende le llega el diablo y la arrebata lo sembrado en su corazón esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que hoy en la palabra y la acepta inmediatamente con alegría pero como es inconstante no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra sucumbe lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas las sofocan y queda sin fruto en cambio lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra la entienden y dan fruto unos otros el ciento por uno otros el sesenta y otros el treinta palabra del señor gloria a ti Amén. La predicación del Evangelio, el cual también definimos como la buena noticia traída por Jesucristo, al igual que la aplicación de los mandamientos de la ley de Dios, siempre ha tenido oponentes y múltiples fracasos. No son ninguna novedad las persecuciones a la Iglesia y las críticas destructivas lanzadas contra ella. Esto debido a la fuerza antagónica e incompatible que propone ante los criterios meramente humanos y materialistas de ver la realidad del hombre. Pero además, como es lógico, en muchos ambientes no concuerda con la mentalidad arraigada en esos lugares y choca con bastantes tradiciones y costumbres regionales e ideológicas. Entonces la palabra de Dios siempre será, entonces predicar la palabra de Dios siempre será un reto y una aventura. El problema está en aquellos que nos llamamos cristianos, seguidores de Jesús, quienes ya hemos recibido el bautismo, tenemos una tradición católica y en cierto momento nos hemos convertido a la fe en Cristo, salvador y redentor y redentor nuestro, como lo reconocemos frecuentemente. Ya que no hemos logrado influir en los ambientes paganos e irreligiosos de nuestra sociedad, más bien parecería que es bastante fácil asociarnos a las fuerzas del mal que producir frutos de santidad. Dejarse deslumbrar por reinos efímeros, pasajeros y mentirosos que por la instauración del reino de Dios. Muchos católicos vivimos como paganos y como ateos. Desde esta realidad tan evidente viene una pregunta. la palabra de Dios tiene tanta fuerza que es capaz de transformar el corazón humano o es solamente un ideal inalcanzable. Constantemente se habla, se predica y se escribe sobre ella, pero nadie la vive o son pocos los que la toman en serio. Los primeros cristianos en diversas ocasiones se hicieron estas preguntas y por eso insistieron en plasmar las parábolas de Jesús por escrito. Los evangelios contienen muchos de estos relatos evangelizadores y dan una interpretación de ellas desde la experiencia que les tocó vivir, pues éstas están conscientes que tales enseñanzas transmiten el pensamiento más claro de Jesús y su pasión por establecer en la tierra el auténtico reinado de Dios. Ellas están tomadas de la vida cotidiana para hacernos entender que ahí es donde se hace realidad este don de Dios. No son una teoría, sino una proclamación que exige ser comprendida y vivida. En la parábola del sembrador se subraya la fuerza del de la palabra. Así como hay terrenos infértiles, tal vez más visualizados y considerados, también está la magnanimidad de la cosecha, algo inesperado en un país de pocas lluvias y cosechas. Pues la producción es grande, rebosante. Si en tres terrenos hubo fracaso, en tres hubo superabundante producción, 30, 60 y 100%. Desde la perspectiva de la parábola, el problema no está en la palabra, ya que siempre produce fruto, aún en los terrenos más áridos donde brota la semilla. Tampoco en el sembrador, pues él esparce la semilla sin importar el terreno. No tiene miedo de lanzar los granos de manera generosa. El lío está en el terreno, es decir, en el corazón humano y su libertad, que por múltiples razones no entra en el misterio del reinado de los cielos. Es ahí donde se construye un muro que obstaculiza la gracia de Dios. Por eso la interpretación que hoy hemos escuchado nos habla de la indiferencia ante la palabra del Señor. No hay ningún interés en reflexionarla o ponerla en el interior. Llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. La falta de perseverancia o la superficialidad, como es inconstante, no la deja echar raíces. Apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Las preocupaciones de la vida, seducciones del mal, los impulsos humanos se oponen a la capacidad de producir frutos de gracia. Entonces el llamado de la interpretación de la palabra se centra en invitarnos a analizar nuestro corazón para descubrir sinceramente las actitudes que no permiten en nuestra vida los frutos de santidad. El pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto sólo contempló la gloria de Dios cuando se abandonó en sus manos y dejó de añorar las cebollas y los rábanos de Egipto. Cuando descubrió que la verdadera libertad no está únicamente en hartarse de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No se trata de liberarse de un opresor para encadenarse a otro. Por eso los mandamientos de la ley se reciben como una lámpara para el camino si se descubre su origen y su objetivo. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. Nuestro Dios se presenta como aquel con poder para liberar, el santo por excelencia, cuyos mandatos son santos y fuente de verdadera vida. La meta del pueblo es identificarse con su gracia, con su guía y creador, hacer que su corazón sea recto y sabio. Mutables son las palabras, inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Hoy como en otras épocas, es indispensable reforzar nuestra fe para leer los signos de los tiempos, aferrarnos a la palabra de Dios, orar con ella, interiorizarla y promoverla. Somos nosotros los que creemos en la fuerza de su poder y nos entusiasmamos de anunciarla. Quizá nos cuestionan tantos antivalores que se fomentan en nuestra sociedad, pero nos volvemos pasivos e indiferentes y no impulsamos el camino de la salvación. Aquí en nuestra basílica tenemos una fuerza interior que nos sigue estimulando para confiar, para sentirnos protegidos. La presencia de Santa María de Guadalupe es motivadora para mantenernos valientes en el anuncio del Evangelio que ella ha inculturado en nuestras tierras americanas. Así pues, entendamos, en los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Oremos con fe por el bien de los hombres y de todos los pueblos A cada petición vamos a decir, escúchanos Padre Para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio eclesial y a la vida religiosa Y conceda perseverancia a los que ya se han consagrado a su servicio Oremos Para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación Y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de sus gobernantes Oremos Para que conserve en la concordia, fidelidad y amor a los matrimonios de nuestra comunidad Oremos Para que el Señor le conceda la salud a todos nuestros hermanos enfermos Particularmente a Jesús Adolfo Suárez Lorena Palafox Cuquita Javier Fausto Sosa Georgina Gómez José Luis Claudia Martínez Y Panchita López Oremos Escúchanos Padre Para que Dios Padre acepte en su reino celestial a nuestros difuntos En particular a Eduardo Aragón Ernesto Padilla Malaquías Bernal Dulce Preciado Y Alicia Leiva Oremos Por los peregrinos del grupo de Navojoa Sonora Para que el Espíritu Santo Los siga conduciendo Por el camino de la verdad Oremos Escúchanos Padre Señor Dios Repugio y fortaleza nuestra Escucha las oraciones de tu iglesia Y concédenos generosamente lo que hoy con fe te hemos pedido Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Amén. 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 Gracias. Amén. 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 Amado por ustedes. Amado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado, en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. monopuais ten數 a Dios de la misericordia 2.5 народ, 呼吸enio a Dios, fueron健renos, ministro de la misericordia no es para v Honigamente el corazón a Dios. ¡Ø! Julio S. muestra, hasta hora y siquiera están en contactos de nosotros. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, con esta bendición final, tengo la intención de bendecir a todos ustedes, y de manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos, que hoy los traen a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, también a los enfermos, los ancianos y sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen, ¡Gracias! La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares. ¡Gracias! 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 Gracias.